Para Boete, ¿qué sensaciones te quedan del empate? No, partido difícil, después nos encontramos con la expulsión de Canales. Creo que el equipo mostró mucha actitud jugando con 10 jugadores y bueno, después con la entrada de Tallende se encontró con ese golazo y por cierto nos pudimos llevar algo. ¿Qué significa como grupo poder enfrentarse a esa adversidad, tener uno menos e igual sacar provecho y poder empatar el partido? No, siempre cuando puse en un jugador tenés que hacer el doble esfuerzo. Creo que los jugadores lo hicimos, por ahí en el segundo tiempo se tornó un poco más complicado el partido, pero bueno, como te dije, entró el cambio de Tadeo y por suerte se encontró con ese golazo y nos llevamos un punto, seguimos manteniendo el invicto en casa que es lo más importante. ¿Cómo se dan ahora por la fecha que sigue? ¿Son partidos complicados, Newt, Arsenal? Ahora después de Newt se vienen todos los rivales directos y creo que el equipo tiene que responder de la mejor manera, con entrega, con la lucha y creyendo que todo se puede y nada, tenemos que seguir pensando en las primeras posiciones, tratar de estar lo más arriba posible y luego poder lograr el objetivo de poder salvarnos y también poder tratar de clasificar una Copa. A la hora de mirar los puntos, ¿qué tabla es la que miran más? ¿La de abajo o la de arriba? ¿Cuál es la que se usa un poquito más? No, yo peleo y miro siempre la de arriba, quiero estar lo más cerca del primero y bueno, sueño con que hagamos una campaña muy linda y poder dejarle a la gente y dejar en la historia marcada con el equipo y la entrega que da este grupo poder conseguir pelear un campeonato. Muchas gracias.